Soy una mujer que llora Soy la mujer que espera, la mujer que se esfuerza Una mujer de la victoria, una mujer creadora El río pasa, pasa, nunca cesa El viento pasa, pasa, nunca cesa La vida pasa, y nunca regresa Soy una mujer del aire, una mujer de la luz Soy una mujer que grita, cuando lleva a su cruz Soy una mujer que ama, una mujer que adora Una mujer vengadora, una mujer sin vergüenza El río pasa, pasa, nunca cesa El viento pasa, pasa, nunca cesa La vida pasa, y nunca regresa El río pasa, pasa, nunca cesa El viento pasa, pasa, nunca cesa La vida pasa, y nunca regresa Soy una mujer buena, una mujer mala Una mujer que odia, una mujer que te perdona El viento pasa, así El viento pasa, nunca cesa La vida pasa, nunca cesa La viento pasa, nunca線